Hola, buenas noches. Rafael Feliz de Onda Cero. ¿Qué valoración puede hacer del partido? ¿Cómo ha visto el antifútbol que ha practicado con pérdidas de tiempo en el Cartagena? ¿Ha sido justo el resultado para usted? Empezamos por la última. Creo que no. He comentado ahora a los medios de televisión el tema de que el fútbol no tiene justicia. El año pasado, perdón, la temporada pasada, mejor dicho, hablábamos de ese golpe de suerte que teníamos para salvar la categoría. Subábamos muchos despuntos y no sabíamos de qué manera lo hacíamos. Y es verdad que hoy, por ejemplo, es un partido... No he mirado las estadísticas, debo ser sincero, pero creo que a la cabeza me viene que hemos tenido mucha posesión, que hemos llegado muy bien por parte del equipo. Ha habido momentos de estrés, de ansiedad, lógicamente vas con el resultado adverso. Hemos llegado muy bien al área pequeña prácticamente, ese pase definitivo. Son las cosas que yo tengo que mejorar con el equipo de la eficacia. Porque yo creo que hemos merecido no solamente la oportunidad de no meter gol, sino algo más que meter gol, que era haber ganado el partido. Pero el fútbol tiene esto. Luego hemos tenido la mala fortuna encima de meternos el gol nosotros en la primera puerta. Porque ellos prácticamente nos han chutado muy poquito también. Quiero recordar un par de intervenciones de Cris, me viene a la cabeza de la memoria, alguna parada a Álex y a Gallarra. Bueno, son cositas que pasan y en ese momento fastidiado porque has perdido, pero sobre todo muy contento del esfuerzo, el trabajo, todo el rendimiento deportivo del equipo ha sido para mí sensacional. Hola Juan Ignacio, Javier Lainez de Radio Marca Zaragoza. Tres jornadas, un punto, el equipo seguramente ha sido mejor que los tres rivales. ¿Estás preocupado de que no llegue la victoria? Estoy ocupado, ocupado. Estaría preocupado si los rivales me superaran en el juego, en el fútbol, en todo. Bueno, en ese aspecto la verdad es que estoy muy ocupado. A partir de mañana, como venimos haciendo siempre, yo no le puedo reprochar. Yo creo que la afición hoy se va muy fastidiada a casa, se va fastidiada porque no lo han tenido de manera, nos ha animado muchísimo, se va fastidiada porque ha perdido, pero yo creo que es inteligente y habrán pensado también, dice, bueno, yo creo que estos son los partidos que se dan en la temporada. Se puede dar este y alguno más puntual, porque el esfuerzo que han hecho los jugadores, el trabajo, la carrera, ya no hablo solamente del aspecto físico, en el aspecto también técnico-táctico. El equipo yo creo que ha generado suficiente, ya no digo para haber ganado el partido, pero vuelvo a repetir, si no hemos tenido esa eficacia, ¿qué es la que diferencia el fútbol? Al final tienes que meter un gol más que el rival. Se lo preguntaba el otro día en Valladolid y se lo vuelvo a preguntar, con más minutos todavía, este es el Real Zaragoza que quiere ver, porque ha dominado al Cartagena desde el primer minuto hasta el último, y en qué grado de preocupaciones se encuentra porque el equipo todavía no ha marcado. Sí, como lo ha dicho el compañero, al final yo creo que nos gusta ser dominadores del partido, y luego hay que respetar máximo al rival, el rival tiene jugadores en la parte ofensiva muy peligrosos que te hacía estar muy atentos, no le hemos en ningún momento dejado que nos hicieran ninguna, no digo contra, digo, a ocasión referente a las vigilancias, la tensión ha sido tremenda, la presión tras pérdida, es que hemos hecho tantas cosas, claro, cualquiera me esté escuchando y dirá, joder, vaya, me ha entrado más conformista, no, nos confundimos. Una cosa, yo estoy haciendo una exposición de lo que yo he visto, mañana a lo mejor cuando vea luego el partido esta noche en casa otra vez y me vaya a datos y tal, pero yo creo que no estoy muy lejos de lo que he visto en el terreno de juego, y pienso que vosotros, que sois los que hacéis el análisis, tampoco. ¿Han tratado, además, las ausencias hoy de los internacionales sub-21 y si espera algo en estas últimas horas de mercado para el Real Zaragoza? Sería una falta de respeto por mi parte, echar en falta un compañero cuando han salido otros compañeros que han estado a un nivel muy bueno. Yo siempre he dicho que a mí me gusta contar con todos los jugadores, eran tres jugadores que vienen jugando habitualmente los chavales, pero bueno, ahora hay que diseñarle la mayor de la suerte en esos partidos que tienen para defendernos a la selección española. Y referente a lo demás no te puedo decir, ahí sí que Miguel Torrecillas es el que lleva todas las gestiones, bueno, yo creo que los chicos hoy de hecho, mira, llegó hace poquito tiempo, Nanomesa también ha debutado, creo que nos puede dar muchas cosas como los demás compañeros y en ese aspecto tenemos que estar muy, muy contentos con la plantilla. Lo dije el primer día, lo sigo pensando, vamos a hacer un equipo competitivo, dije, este verano, y estoy de verdad muy convencido de que vamos a hacer muy buena temporada. Ahora mismo es verdad que tenemos un punto, que entiendo que vosotros, los medios y la propia afición, pues bueno, estéis un poquito, pero desde aquí mando yo el mensaje de verdad, por lo que me transmite el equipo, no es por lo que yo piense, yo creo que el equipo transmite buenas sensaciones, pero no vale solamente transmitirlas, sino ganar puntos que lo que desea todo el mundo. Sí, yo te quería preguntar, Juan Ignacio, Luis López titular hoy, Nanomesa ha tenido minutos, ¿cómo has visto precisamente a estos jugadores, los últimos en llegar? Sí, bien, Luis ya sabemos que es un jugador también de un nivel muy bueno, es un jugador también que es internacional en todas las categorías inferiores, es un jugador de la cantera del español con un poso importante, yo creo que esa competitividad que van a tener el equipo va a ser muy buena, y Ronaldo lo que he dicho, acaba de llegar prácticamente con muy poco tiempo de adaptación y bueno, lo más importante es que se le ve esa raza que queremos en él. Perdóname que insista, pero ¿por qué cree que no marca el Real Zaragoza? ¿Por qué cree que el Real Zaragoza con las ocasiones que tiene, sobre todo el otro día en Valladolid, hoy sobre todo no marca? Pedro, es tan fácil como que no hemos acertado, si yo supiera realmente la razón, ganaríamos este partido, es una pregunta obvia, es decir, no hemos estado acertados, el rival también hay que darle su mérito, ha hecho un buen trabajo defensivo, han hecho, ellos han, como ha comentado antes al compañero, han parado el partido cuando les ha interesado, sin embargo la vitro ha estado genial, ha dado nueve minutos más, bueno, son cosas que es parte del juego, y también sabemos que saber jugar con esos posos de, como diría, de parar un poquito ese momentito, vas perdiendo de la ansiedad de jugar, y lo que hemos hecho, hemos salido por fuera, hemos metido centro, hemos rematado, hemos tenido la última que ha parado el portero, y se ha ido después en segunda jugada, bueno, la hemos cantado todos y no ha podido ser por lo menos el empate, pero de verdad, mucho ánimo a todos que esto poco a poco iremos dándole forma, ¿vale? Buenas noches y gracias.